Aire, sabor a campo Cuando la noche llama el sol Viste con piedra tu amor Deja que olvides el calor Monotonías de ciudad Tan distante, tan constante Como, como huevos en la habitación Vuelta a luz Aguas correntas, correntas, frías, como huevos Y la arena blanca rompe la veta de mi azul Viste con piedra tu amor Deja que olvides el calor Monotonías de ciudad Tan distante, tan sustante Como, como huevos en la habitación Vuelta a luz Dicen con piedra tu amor Deja que olvides el calor Deja que olvides el calor Deja que olvides el calor Monotonías de ciudad Tan distante, tan sustante Tan distante, tan sustante Como un torbo nuevo De esta habitación Vuelta a luz Vuelta a luz Vuelta a luz Música 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 ¡Gracias!